Hoy, con alto contenido político, y donde pudimos tener un diálogo sereno, tranquilo, largo, además de poder testimoniar la evaluación, digo, hay un invitado ahí, de los programas nacionales, de todos los programas nacionales, se vinieron a evaluar aquí en Puebla, los programas nacionales, y desde luego, el capítulo Puebla, como dicen ahora, las formas de organización nacionales que se refieren a los estados, capítulo, tal. Entonces, aquí trataron todos esos temas y tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad, el distingo de poder recibir en la sede del Poder Ejecutivo del Estado al presidente de la República. Y hablamos de todos los temas poblanos y todas las formas de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal. La realidad poblana, lo que hoy está pasando en el Estado.